Bueno, sí, si bien es cierto en el, digamos, en todo esto, el resumen de los dos días de paro, estamos muy, muy contentos porque más del 90% aquí en José C. Paz y en la región se ha dado, digamos, la adhesión a nuestra convocatoria para un paro de 48 horas. El plenario de secretarios generales del día martes ha decidido un paro de 24 horas para el 11. O sea, jueves 11, paro decretado por UDOGVA. Sí, sí, sí. Los compañeros por ahí a lo mejor planteaban el tema de los descuentos y estas cosas que tampoco queremos perjudicar a nuestros compañeros por ese motivo es que decidimos un paro de 24 horas para el día 11. Por ahí coincidente con algunas organizaciones que ya también habían planteado una medida de fuerza para el día 11. González, ¿usted me está hablando del descuento del sueldo por el día que no van a trabajar los trabajadores? Bueno, sí. Nosotros tenemos que ver todo. ¿Quién se lo descuenta? La provincia, seguramente. ¿Cómo el paro no es la huelga, no es un derecho y está dentro de la ley? Bueno, sí, pero también tenemos que tener en cuenta que este gobierno viene con otras expectativas para las cuestiones de los reclamos. Lamentablemente nosotros tenemos que salir a reclamar porque no hay respuesta para esto. ¿Cuáles son los reclamos puntuales para cerrar la nota? Bueno, nosotros estamos pidiendo un sueldo básico de 12.000 pesos y todo lo que tenga que ver con las mejores condiciones laborales y además también lo que tiene que ver con la cuestión edilicia. Gracias. 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 Gracias.